¿Qué es el club de Salta? Que sigue creciendo y bueno, esperamos que el año que viene podamos reflejarlo en lo deportivo. ¿Qué se viene para este nuevo año que está cumpliendo el equipo de gimnasia? Vemos bastantes proyectos institucionales, al margen de lo deportivo, del fútbol, hay muchas cosas que también están por detrás del club que lo hacen cada vez más grande, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año muy difícil en lo económico, hemos tenido que trabajar mucho para poder equilibrar el club y pese a ello también hemos podido hacer obra, estamos trabajando en un polideportivo acá con una superficie cubierta muy grande que va a permitir que haya actividad de volei, de básquet, handball, futsal, hacer eventos, estamos haciendo dos canchas de hockey en Alto de Medeiro, estamos trabajando con las canchas de Limache, bueno, el proyecto del colegio que está muy avanzado y bueno, todos los días trabajando y esforzándonos mucho para que el gimnasio siga creciendo. Ver la cancha, las glorias de gimnasia y tiro, ya lindo que a pesar de todo sigue estando, también llena de emoción, ¿no? Sí, mucha emoción, una alegría muy grande, muchos recuerdos que nos vienen a todos a la mente después de un momento tan importante que ha tenido el fútbol de gimnasia y que ha trascendido a nivel nacional gracias a estos jugadores, una emoción muy linda y realmente para acompañar este momento es un momento especial. ¿Un mensaje para el hincha? Bueno, que siga acompañando, que el club está bien, que dentro de poco vamos a poder esforzarnos un poco más para mejorar la parte deportiva y que el gimnasio rápidamente recupere el lugar que perdió.